Carabobo en marcha, una Amelia No hay nada, los pueblos, Jesús, hola, tú Hay que estar con nosotros, hay que estar con nosotros, y en mi de lo mismo, y en mi de lo mismo, y en mi de lo mismo, y en mi de lo mismo. ¡Viva la vaina, que vaya a quedar más niños de palma y sol! ¡Viva la vaina, que vaya a quedar más niños de palma, ¡Adiós! Están haciendo una labor muy hermosa, de patria, y bueno, y el sur también existe, nuestros niños en Miguel Peña, son hermosos, son niños de oro, son, es un pueblo de oro, y bueno, y todos estamos bien emocionados con este concierto y seguiremos trabajando por la cultura en Carabobo, la cultura y la educación es la base fundamental para salir de la pobreza. ¡Adiós! 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 ver todos esos niños representando al estado Carabobo, fue emocionante, por lo menos a mí la última canción que cantaron casi me hace llorar.